Que regrese mi equipo, que regrese mi mundo, que vuelva los colores más hermosos del mundo. Yo quiero ver su placa, lo mismo que el dinero, la tribuna se quita de blanco a su dinero. De blanco a su dinero, que regrese mi equipo, que regrese mi equipo, que vuelva los colores más hermosos del mundo. Yo quiero ver su placa, lo mismo que el dinero, la tribuna se quita de blanco a su dinero. De blanco a su dinero, que regrese mi equipo, que regrese mi equipo, que vuelva los colores más hermosos del mundo. Yo quiero ver su placa, lo mismo que el dinero, la tribuna se quita de blanco a su dinero. De blanco a su dinero, de blanco a su dinero.